En la actualidad existe gran variedad de programas de edición que ayudan a darle esos toques mágicos a nuestras fotografías, hoy te muestro un top de mejores softwares para editar fotos en tu computadora, quédate que ya comenzamos. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo, es totalmente gratis, como ya deben saber, en la descripción y en mi blog estarán los enlaces necesarios, solo le dan en descargar aquí, descargan e instalan el programa, es muy fácil, hoy te muestro algunos de los mejores programas para que edites tus fotografías de manera profesional, espero que te gusten. El primer programa se llama, Fotofire. Este software se compone de tres bloques, editor de foto, cortador de foto y borrador de foto, esta es una de sus grandezas, pues no hay que buscar por complejos menús, ya desde un principio accederemos al bloque que más nos interese, una vez que escojamos el apartado, nos pedirá que añadamos una foto de nuestra galería, o puedes escoger una foto de ejemplo, con el apartado de editor de foto, vamos a mejorar una foto añadiendo filtros, texturas, cambiando el encuadre o relación de aspecto, y esos ajustes clave para darle una correcta colorización a cada foto. La verdad los filtros de este programa son geniales, me han gustado mucho, además están categorizado para que podamos encontrar el filtro que busquemos para cada ocasión. También tendremos un apartado de recorte, encuadre y relación de aspecto para nuestras fotos, que la verdad es muy simple y fácil de usar. En el apartado de ajustes ya podremos modificar lo que es la temperatura, el tono, la luminosidad, el contraste, la saturación etc. También tendremos un apartado para modificar el balance de blancos, la curva de colores, también un aspecto de desenfoque, donde podremos ajustarla para que nuestras fotos se vean más profesionales. También tendremos la opción de añadirle marcos y texturas a nuestras fotos para que se vean espectaculares. Y como no podía faltar, añadir texto a nuestra imagen sería tan fácil en este gran editor. Para guardar la foto solo le damos al botón superior de guardar y escogemos la ruta, así de fácil. En el segundo apartado de recortador de fotos, también nos permitirá añadir una foto de nuestros archivos como también practicar con una imagen de ejemplo. Al principio nos mostrará un pequeño tutorial para poder trabajar con esta herramienta. Con esta herramienta de recortado de fotos haremos magia, esta es una función muy útil para crear las miniaturas de los vídeos. Lo que hace es recortar un objeto y dejar el fondo transparente, para posteriormente cambiar el fondo o hacer un fotomontaje. Lo increíble es que con muy poco haremos un recorte exquisito y aunque depende de la foto y a veces nos dará más trabajo, con un fondo limpio el recorte es increíblemente bueno, y hay herramientas adicionales para depurar la selección y tener un recorte más perfilado. El tercer apartado también es muy útil, llamado borrador de fotos. Quien no ha querido quitarse un grano o cualquier defecto de la cara que nos ha salido por la mañana, para eso es esta utilidad, podemos seleccionar cualquier objeto y se eliminará, en su lugar mediante una interpolación se reconstruirá el mejor fondo posible para que no se note nada, fácil y profesional. Este programa es tremendamente bueno, te animo a que lo pruebes. El segundo programa se llama, Movavi Foto Editor. Para comenzar, debemos darle clic en el botón buscar imágenes para agregar una imagen. También puede arrastrar y soltar archivos individuales en la ventana del programa. En el apartado de ajustar, le permite corregir de forma automática el contraste o el brillo, o cambiar los parámetros de la imagen manualmente. Para mejorar el brillo y el contraste automáticamente, debemos darle al botón de mejora mágica. Para realizar los ajustes manualmente, mueva los controles deslizantes debajo del botón de mejora mágica hasta que quede satisfecho con los resultados. También puedes ajustar los valores de los parámetros deseados en los campos correspondientes, que encontrará a la derecha de la barra de cada control deslizante. Por ejemplo, puede arreglar las imágenes borrosas con la ayuda de nitidez. Si una foto tiene demasiado brillo o es demasiado oscura, pruebe a ajustar exposición o gama. Atrévase a experimentar con otros parámetros para mejorar aún más la calidad de la imagen. El apartado de eliminar objeto es para marcar objetos no deseados en la imagen. Para eliminar imperfecciones de las fotos, la herramienta pincel es la más indicada. Ajuste el tamaño de pincel y seleccione o cubra completamente de rojo el área no deseada. Haga clic en Iniciar borrado para eliminar las imperfecciones. Repita estas acciones con cada objeto no deseado. Puede comparar su imagen editada con la original en cualquier momento manteniendo pulsado el botón del ojo en la parte superior derecha del programa. La verdad este programa me ha parecido muy completo, espero y lo pruebes. El tercer programa tiene como nombre, Pixlr Photo Editor. Pixlr es un editor de fotografías en línea, que permite realizar modificaciones en las fotografías rápidamente. Para utilizarlo no es necesario descargar ni instalar ninguna aplicación, solo tener el Flash Player en el computador, y no se debe tener conocimientos avanzados de edición fotográfica. Pixlr es bastante similar a otros programas como Photoshop, sin embargo, está asociado con un tamaño de archivo pequeño, al tiempo que conserva la funcionalidad de los sistemas más avanzados. Los usuarios pueden ajustar varios parámetros dentro de una imagen y, gracias a un diseño simple, el acceso a herramientas específicas no debería presentar ningún problema. Todas las herramientas se encuentran en el lado izquierdo de la página, mientras que se puede acceder a las capas y otros ajustes a través del menú de la derecha. Se puede acceder a funciones básicas como abrir un archivo, guardar una imagen o exportar una foto a una ubicación diferente con un simple clic. Algunas de las funciones que ofrece este editor incluyen ajustar los niveles, modificar el contraste, cambiar los tonos RGB y aplicar varios efectos directamente en una imagen. No está de más decirles que este programa es uno de los que más uso a la hora de editar y crear miniaturas. Una de las herramientas que más destaco son, el apartado de selección, recorte, la sección con la varita mágica, lupa, cuenta gotas, apartado para hacer degradados, hacer desenfoques, colocar textos, etc. Una característica única que no ofrece otros paquetes gratuitos es una herramienta de lazo, una forma más fácil de resaltar una parte específica de una imagen. Pixlr Editor ha simplificado el proceso de capas y los usuarios pueden agregar elementos adicionales a una imagen existente en muy poco tiempo. Si te gusta manipular imágenes y estás empezando, es un buen punto de partida para saltar posteriormente a un programa software más profesional. Su manejo es muy sencillo al haber eliminado funciones complejas que traen otros programas y centrarse en las operaciones más comunes que se realizan habitualmente. La verdad es un excelente software, muy recomendado. El siguiente programa se llama, Pigmonkey. Pigmonkey es un editor de fotos online, que día a día cautiva más usuarios, ofrece una variedad de filtros al estilo Instagram y recursos de edición. Combina potencia y sencillez para que hagas magia con tus fotos. La verdad esta es la principal herramienta que uso a la hora de crear las miniaturas y editar fotos, una de mis favoritas. La cantidad de opciones de retoque de Pigmonkey es abrumadora. En la parte izquierda verás herramientas para hacer infinidad de mejoras. Podrás girar y recortar fotos, aplicar efectos artísticos, añadir texto, motivos y figuras, adornar con marcos y texturas, suavizar arrugas y cambiar el tono de piel y ojos. Etc. Puedes agregar textos con fuentes muy pero muy buenas, que la gente amará, también podrás agregar figuras, cambiarle el color, la opacidad, moverla hacia atrás etc. Todos los efectos son de gran calidad y muy personalizables, hasta el punto de que puedes aplicar algunos mediante pincel solo en ciertas zonas. La facilidad de otra característica fundamental de Pigmonkey es que ningún retoque tiene más de tres apartados, así que es muy fácil aplicarlos. Además, los cambios se ven en todo momento y puedes hacer y deshacer a tu antojo. En definitiva, Pigmonkey es una genial herramienta para editar tus fotos en línea, tanto si vienes de otros editores como si quieres encontrar una alternativa a los grandes editores de escritorio. Muy recomendado. El último programa es el grande Photoshop. Photoshop es un programa de edición de imágenes desarrollado por Adobe, sirve para editar y retocar imágenes de todo tipo. Es una de las mejores y más completas herramientas en su categoría, siendo utilizado por profesionales dentro del ámbito de la imagen como fotógrafos, diseñadores web o diseñadores gráficos, entre otros. Se ha convertido en la opción número uno para profesionales del diseño y aficionados al retoque fotográfico para editar imágenes desde el PC. Sus funciones abarcan diferentes aspectos del retoque de imágenes, ya se ha orientado a corregir o realzar ciertos aspectos de estas o a editar de manera creativa con cualquiera de sus herramientas. Una de sus características más reconocibles es que ofrece edición de imágenes en varias capas. Su popularidad y éxito han llegado a tal extremo que su uso se ha convertido prácticamente en un estándar en la edición de fotos, y empleamos el término Photoshop o Photoshoppear para referirnos a cualquier editor de imágenes o cualquier retoque fotográfico, se haya usado esta aplicación o cualquier otra. Al ser compatible con los archivos de imagen más utilizados y al aplicar una edición basada en capas, lo que le permite alterar al mínimo detalle cualquier matiz de una fotografía. Además, gracias a la suite de Adobe, el usuario ahora tiene una serie de herramientas y recursos online, como por ejemplo plantillas y ajustes preestablecidos. Y se pueden incorporar a cualquier proyecto personal o flujo de trabajo. La verdad esta es una excelente herramienta, pero no está de más decir que está creada para aquellos que ya conocen más en el ámbito de la edición fotográfica, pruébala y cuéntanos cómo te va. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero y les haya gustado muchísimo, no olvides que todos los enlaces estarán en descripción como en la página web del canal, déjanos tu grandísimo like, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún vídeo del canal, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!